Pero antes, para todos aquellos que ya habéis estado en otros Zooms, que sepáis que hemos renovado un pelín la presentación para que no se os haga pesada, pero bueno, es súper rápido lo que os voy a contar. Simplemente es que en QAS creemos en que la formación debe estar al alcance de todos y damos mucho contenido gratuito para que podamos aprender de manera dinámica, como por ejemplo con estos Zooms que hacemos, que habrá quizás de estos temas, pero también hacemos temas de contenido exclusivamente veterinario. Además también tenemos nuestro Instagram donde hacemos posts de contenido de valor, un blog donde hay artículos en YouTube, donde aparte de encontrar material exclusivo para YouTube, también encontraréis Zooms de los que hacemos grabados a los cuales podéis acudir. Y también tenemos el QAS News, que es una newsletter que sale cada jueves, en la que más o menos os hacemos una actualización de todas las cosas nuevas que incorporamos en estos ámbitos, además de tener como una habla un poco más distendida y tal. Entonces, aparte de todo este contenido que os ofrecemos de forma gratuita, también tenemos formación más intensiva y se me ha colado, pero bueno, es este posgrado de Medicina Interna que empieza ahora la edición en octubre. Es esta primera edición la que empezaremos ahora y por qué os cuento todo esto y por qué hago esta intro antes de la charla. Pues porque en este posgrado nosotros lo que vamos a intentar o en lo que nos hemos enfocado más es en intentar romper con estas clases magistrales a las que nos tienen acostumbrados y añadir unas metodologías un poco más innovadoras, un poco más fáciles de retener y de ser más prácticas a la hora de nosotros afrontarnos a los casos. Como por ejemplo, usando dos de estos métodos que son los que tienen gran peso nuestros posgrados, que es el aprendizaje basado en problemas, es decir, en vez de trabajar por especialidades, trabajamos sobre todo por signos clínicos, que es al final lo que nos va a entrar por la puerta. No nos entra un caso de cardio, no nos entra, pues yo que sé, una disnea, por ejemplo. Y el team-based learning, que es el trabajo en equipo, ¿no? Al final, ¿cómo nos vamos a encontrar el día de mañana? ¿Trabajando solos? Pues muchas veces sí, pero muchas otras al final tienes que interactuar con especialistas o con otras personas de tu equipo, dialogar, etcétera, trabajar un caso en común, que no hay mejor manera de aprender. Y además, hay dos otras formas añadidas, que son los micro-learnings, porque, bueno, ya he sabido que más de 25 minutos no somos capaces de mantener una concentración alta, entonces nuestras clases son de menos de 15, y la gamificación, que al final es como recompensar y tener como una motivación para acabar cada tema, haciéndolo un formato un poco más juego, ¿no? Entonces, ¿por qué os decimos todo esto? Pues porque estamos buscando founders para nuestro posgrado de medicina interna. ¿Qué significa esto de los founders? Os cuento súper rápido un poco los cuatro pinceladas del posgrado y os explico qué es ser founder. Nuestro posgrado, pues al final es un posgrado normal, de nueve meses de formación. Lo hacemos 100% online, con todo lo bueno de lo online y todo lo bueno de lo presencial, intentando que no sea aburrido, intentando que sea, pues, bueno, como veis, ¿no? Con las metodologías más innovadoras, con los mejores ponentes. Con esquemas de actuación y certificación, que muchas veces no os lo habéis preguntado. Entonces, entrando un poco más en detalle, simplemente es que cada temática siempre se va a abrir con un caso clínico. Vosotros vais a tener que resolver este caso clínico como, por ejemplo, con este ejemplo, ¿no? Luego optaréis y accederéis a la teoría, además de ejercicios y autovaluaciones y luego se os desbloquearán los resultados de las pruebas diagnósticas que, en principio, vosotros ya habéis pensado que se le deberían de hacer. Una vez hemos hecho esto, resolvemos el resultado de las pruebas diagnósticas, vemos un tratamiento, el plan de actuación, etc. Y luego se nos entrega la resolución de este caso completo, para nosotros poder ver si vamos bien enfocados o no. Y además, también el ponente nos lo hace en formato vídeo. Una vez terminamos cada tema, se nos entrega el plan de actuación. ¿Qué significa eso? Pues nosotros a todos los ponentes les hemos pedido, por favor, que a la hora de explicar ese signo clínico, nos dejen muy, muy claro cuál es su esquema mental que siguen a la hora de abordarlo. Y lo hemos plasmado en estos esquemas de actuación, que cada vez que vosotros desbloqueéis un tema o lo terminéis, podréis obtener ese esquema y descargarlo, tenerlo impreso, aprenderlo, lo que sea. Entonces, estamos certificados por varios hospitales de referencia, tanto a nivel español como francés. Y bueno, pues ahora empezamos con la primera edición, que es ahora en octubre. Luego vienen muchas más. Pero la primera edición tiene algo particular, que es que al final, claro, no ha sido visitado, o sea, no ha sido probado por ningún alumno por ahora. Entonces, ¿por qué os comentamos eso? Pues porque pedimos dentro de estos founders una colaboración que al final va a ser darnos un feedback en esta primera edición. Es decir, ¿cuáles son las ventajas de los founders y cuáles son las desventajas? Las desventajas van a ser que van a ser los primeros. ¿Cuáles son las ventajas? Que van a tener un gran descuento en el curso de este posgrado. ¿A cambio de qué? Pues de que cuando nosotros os preguntemos, pues qué tal que os ha parecido este tema, qué mejoraríais, etcétera, etcétera, pues que nos deis un feedback. Entonces, con eso justificamos este descuento. Además de muchas otras ventajas, como por ejemplo, que cualquier cambio que se pueda hacer a raíz de vuestros consejos, se os va a dar de vuelta. Entonces, nosotros, no sé si os acordáis, pedíamos 15 founders. Nos quedan dos plazas para estos founders. Pero ¿cuál es el factor? Que dentro de estas dos plazas, obviamente, nosotros hemos recibido bastantes solicitudes. Pero queremos personas de varios perfiles. No nos sirve que todos los perfiles, o sea, los 15, sean personas que llevan 25 años de experiencia en la clínica. Queremos personas de diferentes tipos que nos den diferentes feedbacks para poder hacerlo más abierto el posgrado posible, ¿no? Entonces, si tú crees que es una persona que te puede interesar cursar este posgrado con nosotros a cambio de este feedback y crees que puedes estar interesado, ahora mis compañeros de soporte van a enviar un link por el chat. Además, si no, podéis escanear este QR y rellenaréis un formulario que básicamente es simplemente para que os podamos orientar de qué incluye todo este tema de los founders un poquito más en profundidad. Y si veis que sí, finalmente os interesa, pues optar a la posibilidad de ser founder. ¿Vale? Entonces, bueno, animaros porque quedan dos plazas, por favor. Y os explico un poquito la estructura del directo. Bueno, ahora hemos hecho la introducción, vamos con el sorteo, cómo participar en el sorteo de este manual de medicina interna, que ya os digo, es súper útil. Básicamente lo que tenéis que hacer es una foto donde se vea que estáis viendo la ponencia y etiquetarnos en Instagram, en arroba cuas.bet. Cuanto más original, mejor. La verdad que felicitaros porque cada vez lo sois más. Y entonces, los cuatro ganadores, o sea, las cuatro fotos que más nos gusten, las pondremos al final de la ponencia y haréis vosotros, votaréis cuál creéis que es el que merece ganar el manual de medicina interna. Y ya está, lo ganará el manual. ¿Y qué más? Vale, seguimos. La exposición, ahora entrará Juanlu, nuestro ponente. Vosotros podréis hacer preguntas, lo que pasa es que no tenemos el micro abierto, lo podréis hacer vía chat. Vale, entonces nosotros recogeremos las preguntas y al final de la ponencia pues se las haremos a Juanlu. Y finalmente haremos la resolución del sorteo. Entonces ya nada más, simplemente presentar a Juanlu, que es graduado de medicina y de veterinaria en la autónoma. Hizo un internado de medicina de exóticos y además es veterinario de medicina interna y cirugía, tanto en España como ahora mismo en el Reino Unido. Así que adelante Juanlu, muchísimas gracias por estar aquí. Voy a dejar de compartir. Hola, gracias a ti. Dame un segundo que comparto yo. Vale, genial. Yo me quedo por aquí, Juanlu, por cualquier cosa. Vale, perfecto. ¿Se ve bien? Súper. Vale. Bueno, pues hola a todas y a todos. Bienvenidos a esta charla de CUAS, de veterinario en el extranjero. Como bien ha dicho Claudia, gracias por la presentación. Mi nombre es Juanlu. Y como siempre en las charlas que doy por aquí voy a empezar con un poco la estructura para que veáis qué guía voy a seguir durante este tiempo que voy a estar hablando. Básicamente es una charla súper sencilla, súper coloquial, no es nada pesado, denso, científico ni nada. Estoy básicamente hablando de mi experiencia personal en esta transición entre España y Reino Unido. O sea que voy a empezar con una presentación, again, un poco para deciros dónde he estado y qué he hecho en los sitios en los que he estado. Y luego voy a ir a la parte central de la charla, que es la de dar el paso, tomar la decisión, que imagino que es para esto, para lo que estéis aquí. Con un poco presentando los motivos a favor y en contra de mudarse de España a Reino Unido para trabajar. Y luego obviamente voy a acabar con unas pequeñas conclusiones para dar unos últimos toques a todo lo que voy a estar hablando durante esta charla. Entonces vamos a empezar desde el principio. ¿Quién soy yo? ¿Quién es este chaval? ¿Y qué ha hecho? ¿Por qué está aquí dándome la charla? Ahora, básicamente yo cumplo con los dos requisitos que se pedían para esta charla, que es ser veterinario y vivir en el Reino Unido y trabajar en el Reino Unido. Yo me gradué en la Universidad Autónoma de Barcelona, como veis aquí en la foto, en el año 2018. Empecé en el 2013 y acabé en el 2018. Y justo después de graduarme, empecé un internado mixto, como bien ha dicho Claudia, en el Hospital Clínic Veterinary, que es el hospital que está asociado a la misma universidad. Y era un internado, es un poco raro, creo que ya no lo hacen así, pero bueno, es un internado en el que hice seis meses rotatorios de perro y gato y luego hice seis meses de exóticos que al final se acabaron alargando a un año entero. Entonces estuve 18 meses en ese hospital de referencia en España. Después de eso, me mudé a Valencia y empecé a trabajar en la clínica selvática, es una clínica exclusiva de exóticos que hay en Valencia, en la cual empecé haciendo una sustitución de verano durante tres meses, pero al final me acabé quedando 11 meses, hasta que tomé la decisión de dar el paso y de irme a Inglaterra. ¿Y a dónde me fui? Pues me fui al primer hospital que tenéis aquí arriba, el Pride o Pride Veterinary Referrals, que es un hospital que está en Derby, que es una ciudad que está en mitad de la isla, en las East Midlands, que lo llaman un poquito cerca de Nottingham. Me mudé aquí para seguir haciendo exóticos, pero bueno, la experiencia no fue muy satisfactoria, estuve solo seis meses en este sitio y en ese momento me planteé hacer un cambio de paradigma, un cambio de ritmo y volver a probar la veterinaria de perro y gato. Entonces dejé exóticos un poquito de lado y cogí un trabajo nuevo en un Vets for Pets, que imagino que habréis oído hablar de esta empresa porque es súper famosa aquí en Inglaterra, en un pueblo pequeño que se llama Sutton in Asfield, que estaba cerca de donde vivía en Derby. Estuve en esta clínica bastante tiempo, un año y medio, otros 18 meses trabajando aquí, haciendo un poco un mix, hacía como un 70-80% de perro y gato, 20-25% de exóticos. Y luego, después de este año y medio, volví al camino del internado, que es donde estoy ahora mismo, y me incorporé al hospital que tenéis abajo, al Anderson Moores, que es un hospital que está en el sur, en Winchester, en el cual estoy haciendo un internado rotatorio. Llevo desde julio que empecé el internado. Entonces, bueno, ha habido un poco de cambio en mi vida profesional, pero bueno, os pongo todo esto no porque me gusta hablar de mí mismo, sino porque veáis que hago esta charla desde el punto de vista de haber trabajado en España, que he estado dos años y medio, y haber estado en Inglaterra dos años y medio, y también tanto en España como en Inglaterra, haber trabajado tanto en una clínica pequeñita, como fue la clínica selvática, o el Vets for Pets aquí, como en hospitales de referencia, tanto en la UAB como aquí en el Pride y en el Anderson Moores. Entonces, un poco para que veáis desde dónde vengo. Básicamente, lo que quería hacer en esta charla es orientarla al mayor número de gente posible, porque soy plenamente consciente de que habrá gente que se plantea irse a Inglaterra para trabajar como veterinario de primera opinión, que llamamos aquí, veterinario generalista, porque las condiciones son buenas, el sueldo, etc. Y al mismo tiempo habrá gente que se plantea irse a Inglaterra por seguir la ruta del internado de la residencia, porque las condiciones pueden ser mejores. Entonces, es imposible daros una visión completa de todo, pero bueno, he intentado hacer una charla lo más equilibrada posible para daros la visión de ambas perspectivas, para que sirva el mayor número de gente, básicamente. Entonces, vamos a empezar con la parte importante de la charla, ¿no? ¿Cómo tomo esta decisión tan importante? Yo, al menos, cuando me tengo que enfrentar a una decisión importante en mi vida, tanto profesional como personal, cuando hay muchos factores, muchas cosas, muchas consecuencias, cuando es algo, una decisión muy gorda, que le llamo yo, me gusta sentarme y escribir los pros y los contras en una lista, como Jim aquí en el GIF, simplemente para organizarme la cabeza y para tomar una decisión que yo llamaría informada. Entonces, esta estructura que yo hago para mis decisiones es lo que he intentado plasmar en esta charla. He intentado hacer una lista de lo que para mí son motivos para irse, es decir, pros de estar en Inglaterra, tanto desde un punto de vista laboral como desde un punto de vista no laboral. Y luego también, ¿cuáles son para mí los motivos para quedarse trabajando en España? De nuevo, tanto de un punto de vista laboral como desde un punto de vista no laboral. Ahora bien, tenéis que tener en cuenta que esta charla es súper subjetiva. Es como si estuviéramos en una terraza tomándonos una cerveza y os estuviera contando mi vida. O sea, no os estoy diciendo una verdad absoluta ni una verdad científica. Os estoy contando mi experiencia personal de la forma más objetiva que puedo, pero al final mi experiencia personal. Esto significa que puede que me ponga a hablar de cosas que a vosotros os importara un pimiento. Y estoy diciendo, pues también me da igual, de Inglaterra o de España. Y luego, por otro lado, puede que también me ponga a hablar de cosas, me deje cosas que para vosotras o para vosotros serían importantes y que no he mencionado. Pero bueno, para esto están las preguntas al final de la charla. Por si me dejo algo que consideráis importante, pues no dudéis en preguntarlo e intentaré responderlo lo mejor que pueda. Entonces, vamos a empezar. Motivos para irse, motivos para dejar España y venirse aquí a Inglaterra. Voy a empezar por los obvios, los motivos laborales, que es lo que todo el mundo sabe o por lo que todo el mundo dice que se viene aquí a Inglaterra. Básicamente, uno de los motivos más importantes son las condiciones de trabajo. Por lo general, al menos en mi experiencia, las condiciones de trabajo son significativamente mejores aquí, tanto en centros de referencia como en clínicas de primera opinión. En cuanto a horarios, por ejemplo, si venís a trabajar en primera opinión, hay muchísimas empresas, sobre todo Vets4Pets, que tienen muy, muy, muy instaurado el tema de la semana de cuatro días. Todos los empleados, tanto enfermeras como veterinarias, tienen una semana de cuatro días. El día libre que os toque ya lo tenéis que negociar. Yo, por ejemplo, tuve mucha suerte y mi trabajo de año y medio en Vets4Pets no trabajé ningún viernes. Con lo cual, todos mis fines de semana eran fines de semana de tres días durante un año y medio. Esto es algo que para mí en España, por ejemplo, era impensable y aquí es algo bastante habitual. Obviamente, si hacéis internado, residencias y tal, yo ya no tengo fines de semana de tres días, obviamente, pero eso es otro mundo aparte. Luego, aparte de eso, cuando estáis trabajando, los descansos que tenéis durante el día, sobre todo el lunch break, el descanso para comer, están mucho más respetados que en España. Al menos, desde mi perspectiva, en España, si hay trabajo que hacer, hay que tirar para adelante y sacar el trabajo adelante y en cuanto tengamos un ratito, pues ya comemos. Aquí no. Aquí, si hay cosas que hacer, pues nos organizamos para que el que se tiene que ir hasta ahora a comer, se vaya a comer, otro hace su trabajo y luego cuando vuelva se sustituye. O sea, esto está como muy metido en su ADN y cuando estás trabajando aquí, de hecho, yo muchas veces y otros españoles, italianos y tal, que tenemos la misma mentalidad, a veces nos quedamos un poco más o no hacemos algo. No, ya iré luego y tal. Y sobre todo los enfermeros y las enfermeras te dicen, Juanlu, no, vete a comer. Llevas trabajando tantas horas seguidas, vete a comer. Y esto me está pasando incluso más ahora en el internado, que se supone que es una cosa más intensa y que trabajas más y tal. Sí que trabajas más, pero aún así te paran y te dicen, te has ido a comer, vete a comer. Con lo cual, bueno, esto es algo que sé que parece una tontería y parece algo insignificante, pero poco a poco te da un poquito más de calidad en el día a día, en el trabajo. Y te quita un poco el burnout, el estar quemado con el trabajo. Y luego el tema de vacaciones también lo he puesto aquí porque a mí en España me daba la sensación de que a veces pedirle vacaciones era un poco una odisea. Bueno, voy a hablar con mi jefa, a ver qué me dice, a ver si no hay nadie aquí, a ver si tal, no sé qué tal. Aquí en Inglaterra es mucho más sencillo. Al menos en los tres sitios en los que yo he estado siempre hay un programa de recursos humanos que está online, en el cual a ti te dan un perfil cuando te contratan. Y te ponen las horas que tienes al año y tú lo pides online. Quiero vacaciones este día, este día. Eso se envía a tu supervisor más cercano y es él o ella quien te lo aprueba. Dice que sí o que no. Y por lo general, a mí el 90-95% de las veces que he pedido vacaciones me lo han aprobado sin ningún problema. Obviamente, si está todo el mundo de vacaciones en una semana de agosto, no os vais a poder pedir vacaciones, pero es bastante más sencillo y es menos una odisea o tener como que pedir un favor. Es más como algo a lo que tú estás totalmente, tienes todo tu derecho a tenerlas y nadie te lo cuestiona. No hay que pedir favores para irse de vacaciones. Luego, el sueldo. La otra gran cosa aquí en Inglaterra, los sueldos son mayores, efectivamente. Los sueldos aquí, los veterinarios ganan más dinero y además la libra tiene más valor que el euro. Esto significa que si venís a trabajar aquí y tenéis vuestro sueldo en libras, luego cuando vais a España para unas vacaciones, ver a vuestra familia, lo que sea, yo pago muchas veces con la tarjeta inglesa en España porque casi ningún banco te cobra ninguna comisión ya por hacerlo. Y obviamente tu dinero tiene más valor en España porque todo es más barato y además la libra vale más que el euro. Entonces es un pequeño extra. Ahora, en cuanto al sueldo. Vale, es mayor. Pero Juanlu, ¿cómo de mayor? ¿Qué expectativas debería tener? Bueno, os he puesto aquí algunas capturas para intentar guiarlos un poco, pero como podéis ver es bastante variable. Por ejemplo, si nos fijamos en lo que dicen estos tres estudios en cuanto al salario medio de todos los veterinarios en Reino Unido, el de arriba pone que son 42.500 libras al año brutas, el de abajo dice que son 49.309 y el de abajo del todo dice que son 36.251. O sea, una variación brutal. Luego, esto es tan variable debido a que el rango de salarios entre los veterinarios es súper amplio. Es decir, no es lo mismo lo que va a cobrar un veterinario o una veterinaria recién graduada que un diplomado de cirugía o de neurología o algo así. Por ejemplo, si soy recién graduados, por ejemplo, el artículo de arriba pone que un veterinario recién graduado puede esperar un salario de unas 27.200 libras al año. A mí esto, en mi experiencia y la gente que yo he conocido recién graduada, me parece un poco bajo. Yo creo que un recién graduado debería cobrar en torno a 30.000 libras al año o 35.000. Pero de nuevo, esto es un poco subjetivo, es lo que yo he visto. Luego, conforme vais pillando años de experiencia, yo por ejemplo hace cinco años que me gradué, una cosa así, pues una persona que lleva cinco años graduada y que ha estado trabajando los cinco años, etcétera, quizá podría aspirar un sueldo de 40.000, 45.000, quizá un poquito más, si no tenéis ningún otro título ni nada de esto. Luego, si tenéis extras como por ejemplo un certificado de cirugía, de oftalmo, de anestesia, de medicina interna, de lo que sea, podéis aspirar a salarios más altos. Hay personas con certificados que están entre 60.000, 80.000 libras, una cosa así. Y obviamente luego, si sois diplomados, pues ya los salarios son mucho más elevados, normalmente por encima de las 100.000 libras al año. La cosa, lo que es importante que sepáis es que el salario que tengáis también dependerá de la zona a la que os mudéis. Por lo general, y esto lo remarco un poquito más adelante en la presentación, el sur de Londres es más caro, el sur de Londres, el sur de Inglaterra y Reino Unido es más caro que el norte. Cuanto más al norte vayáis, las cosas son más baratas y vuestro sueldo va acorde con eso. El sueldo es un poquito más bajo. Pero un sueldo de 35.000 libras, donde yo estaba en Nervi, por ejemplo, os da para mucho más que ese mismo sueldo en Londres, que os daría para muy poquito. Sobre todo si vais a Londres o a Cornualles, son de las zonas más caras. Y se nota bastante la diferencia. Con lo cual, el sueldo siempre es relativo. Si empezáis a buscar trabajo y veis los sueldos que os ofrecen, siempre mirad en qué zona os están ofreciendo el trabajo para poder relativizar un poquito cómo de elevado realmente es el sueldo. Porque estás en España y a lo mejor estás ganando, yo qué sé, 15.000, 20.000 al año y ves un sueldo de 35.000 y dices, madre mía, qué locura. Pero luego te vienes aquí con los precios y realmente no es tanto. Luego, más motivos para venirse aquí desde el punto de vista laboral. Uno de los más importantes es la figura de las enfermeras, de las Royal Detainer Nurses. Imagino que muchos ya lo sabréis, pero por si no lo sabéis, aquí no hay ATVs, sino que son enfermeras, lo cual significa que han hecho una carrera de tres años para llegar a donde están. Esto se puede estudiar desde dos vías. Hay enfermeras que se han formado mientras trabajaban. Es decir, trabajaban en una clínica de lo que llaman aquí Kennell Assistant, que son como estudiantes de enfermería que ayudan a limpiar, a pasear a los perros, a hacer cosas no médicas, o sea, no pueden inyectar medicamentos ni nada de esto. Y durante esos tres años van haciendo los exámenes en la universidad. Y luego hay otras enfermeras que han estado los tres años haciendo el curso en la universidad. ¿Cuál es la diferencia? ¿Significa esto que las ATVs en España no son buenas? No, no, para nada. Las ATVs en España, yo he conocido ATVs magníficas y magníficos, maravillosos, con muchísimos conocimientos. No estoy diciendo esto. Estoy diciendo que la base de conocimientos para llegar ahí, para llegar a un puesto de enfermería, digamos, por decirlo así, es mucho mayor en Inglaterra que en España. Con lo cual, esto deriva directamente en el que la cantidad de responsabilidades que le puedes dar a las enfermeras desde el momento cero, sin conocerlas, aquí en Inglaterra es mucho mayor. ¿Y esto en qué nos afecta a nosotros, a los veterinarios? Pues, por ejemplo, en la carga de trabajo, sobre todo, o donde yo lo he notado más, en la hospitalización. Cuando yo estaba haciendo el internado en Barcelona y estaba haciendo las noches, aparte de tener la responsabilidad de los casos, etc., estaba teniendo que poner medicaciones, cambiar catéteres, drenando tórax, haciendo una ecografía rápida de un abdomen, viendo urgencias, haciendo todas esas cosas. Sin embargo, aquí, cuando estoy haciendo noches, todo lo que son los cuidados de los animales hospitalizados, a no ser que no haya staff, pero si están todas las enfermeras y está todo el mundo trabajando normal, lo que es el cuidado de los animales lo llevan las enfermeras. Todas las medicaciones, todos los chequeos, todos los exámenes físicos, todo. Lo único que, a la que tienen cualquier duda, hay cualquier cosa que se sale del plan, hay cualquier cosa que no va como debería, pues entonces tú estás ahí, te llaman y tienes que revisar y contactar con la clínica o el clínico que esté de guardia, etc. Esto deriva en que tu carga de trabajo se hace mucho menor y tus guardias se hacen mucho más llevaderas porque te puedes centrar en otras cosas que también necesitan que estés ahí. Entonces, no tienes la carga de responsabilidad de los casos y la carga del cuidado de los propios casos, sino que la carga de cuidado se la llevan las enfermeras y de esa manera compartís un poco la carga de trabajo. Aparte del tema de las enfermeras, también el tema de los centros de referencia es muy distinto en España y en Inglaterra. Sí que es verdad que hace dos años y medio que no estoy en España, esto creo que está cambiando porque hay muchas empresas que están llegando ahora a España y como centralizándolo todo, pero por lo general los centros de referencia en España admiten lo que son los walk-ins, los sinora creo que se llaman en España, que es gente que entra, ¡ay, mi perro está vomitando! Pues sí, te vemos en algún momento. Esto aquí no. Un centro de referencia es un centro de referencia. No puedes ver a una urgencia si no la ha referido un veterinario antes. Con lo cual tú no puedes estar de guardia y que te entre un animal por la puerta que se está muriendo. Eso no existe aquí. Las urgencias que vienen son veterinarios que te llaman, te refieren a un caso, tú llamas al residente que está de guardia y el residente te dice lo que hacer mientras llega el caso y luego el residente viene y ve el caso y tal. Entonces, cuando eres interno, obviamente eso te quita esa parte de carga de trabajo y esa parte de estrés y responsabilidad. Cuando eres residente, si queréis ir por ese camino, obviamente tienes que hacer lo mismo que hacías en España, pues venir cuando viene una urgencia. Pero al menos está todo mucho más pautado. Es mucho más, pues ese animal está con el veterinario de primera opinión estabilizado mientras tanto, hasta que se pueda referir y mientras tanto tienes toda la historia. No es alguien que entra por la puerta con un animal colapsado, por ejemplo. Aparte de esto, y ya acabo con la parte de los poslaborales, asociaciones como el PDSA y el RSPCA son dos asociaciones distintas. Lo intentaré explicar muy rápido. El PDSA básicamente es una asociación caritativa para gente que está recibiendo ayudas del gobierno, gente que está en una situación económica complicada, gente que está con ayudas por jubilación, por discapacidad, etc. Esta empresa, esta charity que la llamamos aquí, lo que hace es que ofrece atención veterinaria a precios reducidos o incluso si tienes una ayuda muy grande, una discapacidad muy grande, lo que sea, gratis. ¿Esto cómo te afecta a ti? Pues yo no he trabajado nunca en ninguna de estas dos organizaciones, pero sí que he trabajado con ellas. Porque he tenido muchos casos de gente que viene con su perro y tiene fondos limitados, pero quieren hacer todo lo que fuera por su perro, pero literalmente ni arruinándose podrían pagar, yo que sé, la cirugía que necesita el perro o las pruebas o lo que sea. Como esa gente muchas veces está en una situación complicada y recibe ayudas del gobierno, son candidatos para irse a estos sitios y recibir esa ayuda médica. Con lo cual, tú al final te quedas tranquilo que tu paciente va a recibir la atención médica que necesita y los propietarios no acaban teniendo que eutanasiar a su animal por falta de dinero. Entonces, esto a nivel de salud mental parece que no, pero es importante y ayuda. La asociación de la RSPCA es bastante más específica, es como una asociación de protección de animales de compañía en la cual si tenéis un caso en el que sabéis que el propietario está haciendo las cosas mal a propósito, por ejemplo, yo tuve un caso de un perro con una perforación y el propietario me negó enucleación ni referirlo a un oftalmólogo ni nada de nada y además me dijo que se lo llevaba a casa y que no iba a hacer nada. Ahora, en estos casos en el que hay un conflicto ético, yo lo que hice fue reportarlo a esta asociación y esta asociación fue a su casa y le puso, no me acuerdo, como una notificación de que tenía que llevárselo a un hospital o si no, pues se tenían que quedar al animal o ahora no me acuerdo. Al final, el señor se fue al PDSA, a la charipiesta, porque el señor estaba reciendo ayudas del gobierno pero simplemente no le apetecía ir al hospital porque estaba a media hora en su casa. Entonces, el hecho de recibir esta notificación y que fuera gente a su casa fue lo que lo empujó a curar a su animal y yo ya sabía que mi paciente no estaba manteniéndose con dolor en casa de manera indefinida, con lo cual, pues un peso que te quitas encima, una carga que te quitas encima. Y luego, por último, muy rápido, los recruiters, la figura de los recruiters. Esto es algo que os podéis aprovechar desde España si estáis buscando trabajo. Es gente que generalmente está en LinkedIn en otras empresas de redes sociales de tipo laboral a los cuales tú les puedes pedir, mira, estoy buscando un trabajo en Inglaterra cerca de Manchester a tantos minutos de esta zona, más o menos este salario, tengo esta experiencia, este es mi currículum. Y entonces esta gente va y te busca tropecientos trabajos porque aquí hace falta muchos veterinarios, hay muchísima demanda y te mandan todas las ofertas. Entonces tú puedes elegir y hacer varias entrevistas y tal. Y es muchísimo más sencillo que tener que buscártelo tú uno a uno y por tu cuenta. Entonces, bueno, es algo que facilita bastante la vida si estáis buscando trabajo, tanto desde España como aquí. Yo los he usado tanto como para venir aquí como para luego buscar trabajo cuando estaba aquí ya y todas las veces ha sido súper satisfactorio. Entonces ahora la parte que imagino que no os esperabais tanto, ¿no? ¿Motivos para venirte aquí a Inglaterra que no son laborales? Que hay gente que dice, pero esto existe. Bueno, obviamente existe, si no estaríamos todos los que trabajamos aquí amargarísimos. Básicamente a mí lo que más me gusta de Inglaterra es que es un país relativamente bastante pequeño, pero con muchas cosas para ver, muchas cosas interesantes que están relativamente cerca. Para que tengáis una idea, el territorio de Inglaterra es la mitad que el territorio de España, con lo cual en coche y en tren te puedes mover bastante rápido por las ciudades principales. En esta parte os he hecho un poquito de spam de fotos que he hecho yo, no porque quiero que veáis las fotos, sino porque quiero que veáis que todo lo que os estoy contando son sitios en los que yo he estado físicamente, o sea, yo todo esto lo he vivido y es algo que realmente yo he disfrutado. Básicamente me he centrado en cosas culturales, pues arte y literatura como museos, bibliotecas, etc. En arquitectura sobre todo, a mí lo que más me gusta, las catedrales. Luego también tienen muchas cascos antiguos, castillos, murallas, perdón, no paro de darle al botón este. Y sobre todo la música. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el rock, el rock inglés sobre todo. Entonces hay tanto lugares históricos, como por ejemplo Liverpool por los Beatles, pero sobre todo, en mi opinión, lo que más a destacar es el panorama musical actual. Tanto ir a festivales, como Glastonbury y cosas así, como música en directo en cualquier pub, al que vayáis siempre hay alguien tocando la guitarra o viendo música en directo, como conciertos de vuestros artistas favoritos, que casi todos hacen giras por Reino Unido. Luego también, a nivel de naturaleza, como buenos veterinarios, hay muchísima fauna salvaje para ver, hay cosas súper chulas para ver y hay muchísimos parques naturales. Y luego también a nivel de deportes, obviamente, creo que no estoy descubriendo América aquí, el fútbol, famosísimo aquí, si os gusta la Premier, si os gustan los equipos míticos aquí, visitar estadios, etc. Está todo a tiro de piedra. Y el rugby también si os gusta, este es un país muy de rugby. Otros deportes, la verdad es que personalmente no sé qué recomendaros. Entonces, en cuanto a arte y literatura, realmente la ciudad que yo más he disfrutado es Londres, porque tienes el British Museum, la National Gallery, el Museo de Historia Natural, que es esta foto que tienes aquí de la ballena. Son museos espectaculares, gratuitos, a los cuales podéis entrar como queráis, si están abiertos, obviamente, y la verdad es que hacen falta días. Yo al Museo de Historia Natural he ido un día solo y tengo que ir como cinco días más para verlo entero, pero es espectacular. Y estas fotos que os he puesto aquí a la derecha son de una biblioteca de Manchester, una biblioteca pública de Manchester, que me encontré un poco de forma random, que es donde se grabaron algunas de las escenas de las escaleras, estas móviles de Harry Potter, y es un sitio espectacular. Entras ahí y es todo con estas columnas, estas estructuras, y nos ha parecido súper bonito. Como esto, os podría poner 200.000 fotos de ir a cualquier ciudad, entrar a una biblioteca antigua y que sean todo cosas así. En cuanto a arquitectura, como ya os he dicho, lo más destacado son las catedrales, si os gustan estas cosas, a mí me encantan. Os he puesto, por ejemplo, aquí a la derecha la de Chester, en el centro la de Salisbury, que es la catedral más grande del Reino Unido. Y luego aquí a la derecha, no sé si alguien que sepa de arquitectura me va a pegar, pero bueno, no sé si esto es arquitectura o historia o qué, pero bueno, el famosísimo Stonehenge, que es un sitio muy guay y que merece la pena visitar, y que de hecho está a tiro de piedra de Salisbury, de la catedral que tenéis en medio. Aparte de eso, como ya os he dicho, podría poner muchas fotos más de murallas, cascos antiguos, castillos, etcétera. En cuanto a música, bueno, os he puesto dos fotos de Liverpool, tanto del Museo de los Beatles como del Cabernet Club, que es el pub donde los Beatles hacían sus primeros conciertos. Es un pub muy chulo, cuesta cinco libras entrar, pero cuando entras se llama La Caverna porque tienes que bajar como dos o tres pisos en el subsuelo, y abajo, yo siempre que he ido, hay grupos de muy buena calidad tocando en directo versiones famosas de canciones y un montón de gente bailando, cantando y tal, es un sitio muy guay. Si no os gusta el rock, no os preocupéis, tanto en Liverpool como en la mayoría de ciudades hay muy buena fiesta y muy buen ambiente y se está bastante bien para salir por ahí. Y luego a la derecha os he puesto el último concierto al que fui de los Arctic Monkeys hace unos meses aquí en Londres. Os pongo los Arctic Monkeys como os podría poner cualquier otro, o sea, prácticamente todos los grupos que os puedan gustar giran por aquí, por Reino Unido, con lo cual creo que es un pro de este país, que tienes mucho más accesible, o yo al menos en estos dos años y medio he ido a muchos más conciertos que cuando estaba en España. Pasando a la naturaleza, rápidamente, siempre hay cosas random que ver, que te acabas encontrando o por internet o porque algún inglés te dice, ah, esto aquí y tal, no sé qué. Las cosas más chulas que yo he visto es, por ejemplo, en la costa este hay una época del año, ahora en noviembre, una cosa así, que las focas vienen a parir y tienen los bebés de foca aquí, y puedes ir, el paisaje es realmente horrible, es como un pantano con barro, pero las focas molan mucho, merece la pena ir. Luego también aquí arriba a la derecha tenéis un frailecillo, un puffin, que lo llaman aquí, que aquí los vi en la isla de Skomer, que está en el oeste de Gales, es un viaje bastante chulo en Concha y demás, y es un día de, te coges un ferry, vas a la isla y está llenísimo de frailecillos de estos, que están aquí en la época de junio-julio, yo fui a finales de junio, luego se van a Islandia. Luego aquí abajo tenéis los ciervos de un parque de Nottingham, literalmente un parque público de Nottingham que está lleno de ciervos, estaba a 20 minutos de mi casa, y además ciervos súper amigables, se te acercaban a comer de la mano. Y aquí a la derecha os he puesto simplemente una foto de yo y mis amigos paseando por uno de los muchos parques naturales. La verdad es que hacer planes de irte un fin de semana, sobre todo si hace buen tiempo, a hacer un poquito de rutas, de caminar, senderismo y tal, es muy bonito. Es un país donde llueve mucho y el tiempo es malo, pero lo bueno de esto es que es un país súper verde, con un montón de praderas, árboles y paisajes así muy espectaculares, muy bonitos. Vale, ya he acabado de haceros todo el spam, toda la publicidad de Reino Unido, ahora vamos a la parte mala de Reino Unido o a la parte buena de España. Es decir, los contras deben irse a Reino Unido, los motivos que yo os podría dar para decir, no, no, me tengo que quedar en España, si está mejor en España. Vamos a empezar, como antes, con los motivos de tipo laboral. El primero de todos es el idioma. Imagino que si estáis en esta charla y os estáis planteando ir a Inglaterra es porque sabéis algo de inglés, no sé qué nivel tendréis. Sí que es verdad que ahora desde el Brexit exigen un título específico o que hagáis un pequeño examen antes de entrar, con lo cual esto es un pequeño impedimento. Pero aparte de esto, aunque tengáis buen nivel de idioma, sí que hay un par de cosas que se pueden hacer un poco bola al principio. Una de ellas es el argote específico. Yo cuando vine al principio estaba muy acostumbrado a hacer las consultas de una manera y hablar con los propietarios de cierto problema de cierta manera y explicar las cosas, etc. Y cuando vine aquí al principio me costaba un poquito explicar las mismas patologías o las mismas pruebas diagnósticas en inglés. Un poquito, yo te digo. No es un esfuerzo brutal, pero al principio te atascas un poco. Y luego otro de los grandes inconvenientes del idioma son los acentos. No es lo mismo una persona de Londres que una persona de Liverpool o de Birmingham o de Escocia. Hay acentos muy distintos. Hay acentos que no tienen ningún sentido. Entonces al principio, sobre todo, cuesta acostumbrarse. Hay muchas palabras que utilizan solo en la zona donde estés Inglaterra. Puede que utilicen una palabra que 200 kilómetros más al oeste no la sabe nadie. Yo os digo, estos dos problemas, visto así desde fuera, si estáis en España viviendo parece como, oh Dios mío, no voy a poder dominar esto nunca, pero el cerebro en uno o dos meses os hace clic y empezáis a entender básicamente el 90-95% de lo que os dicen y de vez en cuando tenéis que preguntar que os repitan algo o que han dicho. Pero vamos, en general, el idioma no es un gran impedimento dependiendo del nivel de base que tengáis, obviamente. Y los ingleses son tremendamente comprensivos con que no entendéis algunas cosas. Si les pedís que repitan, lo repiten. Y a no ser que os encontréis a alguien que sea un poco borde, pero bueno, por lo general, la gran mayoría son muy comprensivos con esto. Luego, otro de los grandes inconvenientes, para mí, el gran inconveniente es el Brexit. Esto es algo muy nuevo, esto entró en vigor en enero de 2021, si no me equivoco. Y básicamente el gran inconveniente del Brexit es el tema de los visados, de las visas. Para entrar aquí y trabajar, ahora ya no podéis hacerlo como antes. Es que simplemente pillabas un vuelo, te contrataban y era como si estuvieras en España. Tenéis que sacaros una visa de trabajador. Y esto, básicamente, tiene dos inconvenientes o significa dos cosas. Una de ellas es el papeleo. Es un papeleo bastante importante y lleva bastante tiempo. Además, los ingleses para la burocracia son un poco lentos, bueno, como en España. Lo cual significa que entre que os contratan y empecéis a trabajar, habrá un fragmento de tiempo bastante distendido en el cual estarán preparando los papeles, porque lo tienen que enviar al Ministerio del Interior, luego la clínica tiene que hacer unas cosas y se tienen que comunicar entre ellos y luego contigo, etc. Con lo cual, esto lleva un tiempo y es un poco frustrante, pero no es lo peor. Lo peor es el dinero. La visa cuesta dinero. Os digo desde ya que si os vais a mudar aquí, exijáis que la clínica o el hospital que os contrate os pague la visa, porque tenéis derecho a que os lo paguen. Y si os olvidáis de decirlo, muchos se aprovecharán y no os lo pondrán y os tocará pagarlo. Y las visas, además, no son baratas. Una visa de un año, como la que tengo yo ahora para un internado, cuesta en torno a 1.100 libras. Una visa de tres años, que es la visa estándar que os dan si os vais a una clínica a trabajar, os suelen dar una visa de tres años, cuesta en torno a 2.300, 2.400 libras. Entonces, es importante que pidáis que os lo devuelvan, porque pagar por trabajar porque han decidido irse a Europa, pues no tiene sentido. Pero aunque lo pidáis, normalmente os lo devuelven mediante los sistemas de pago del propio trabajo. Con lo cual, lo tenéis que pedir como si pidierais, yo que sé, las dietas de haberos ido a un congreso o algo así. Cuando entréis a trabajar, tenéis que presentar las facturas de la visa y entonces al mes o dos de haber empezado a trabajar, os devolverán el dinero. Con lo cual, eso es un mes o dos que habéis tenido que fiar 1.100, 1.200 o 2.300 libras, lo cual no le apetece a nadie. A no ser que consigáis que vuestro trabajo os la pague desde el principio, en cuyo caso está bastante bien. Pero muchas veces, si os la pagan desde el principio, os hace firmar un contrato por el cual, si os vais antes de que la visa expire, tenéis que devolverles el dinero. Con lo cual, si cambiáis de trabajo antes de los tres años, por ejemplo, si os vais a una clínica de primera opinión, tendréis que devolverles la parte proporcional del dinero de la visa que no habéis utilizado. Esto a mí me pasó cuando vine aquí al internado. Entonces, bueno, al final acabas con la sensación de estoy pagando por trabajar, lo cual es súper frustrante. Otro contra de Inglaterra es, o bueno, si son, los tiempos de consulta. O sea que he puesto aquí un pequeño fragmento de un artículo que hacía entrevistas a 307 veterinarios preguntando sobre distintos factores de su día a día en el trabajo, y uno de ellos era el tiempo de consulta, que es por lo que yo he puesto este párrafo. Y básicamente, de las 307 personas que preguntaban, 153 tenían consultas de 15 minutos y 121 tenían consultas de 10 minutos. Es decir, estamos hablando de que prácticamente el 90% de los veterinarios de estos 307 que preguntaron tenían visitas de 15 o de 10 minutos. Para mí, eso fue un cambio importante porque en España yo estaba acostumbrado a las visitas de 30 minutos o incluso 45. Y claro, el cambio aquí es bastante importante. Y a veces los días se convierten en algo un poco frenético, con consultas cada 15 o cada 10. Yo, por suerte, no he vivido lo de las consultas de 10 minutos, pero sí que, por ejemplo, centros como el Pride, en primera opinión, las visitas son de 10 minutos. Y si tienes un día tranquilo de vacunitas y tal, pues vas tirando bien. Pero si se te complica una consulta, el día se te puede ir arrastrando todo el rato. Entonces, creo que es un factor importante y un factor a tener en cuenta. No creo que sea un factor determinante. Creo que os podéis acostumbrar y simplemente cambia vuestra manera de trabajar un poco. Hay cosas que os vais dejando para el final del día, os vais organizando. Muchas veces en la clínica os dejan tiempo de admin, que lo llaman aquí, que es tiempo para llamar, para dar resultados, para poneros al día con vuestras notas, etcétera, que son como pequeños breaks de 15 o 20 minutos. Entonces, simplemente es un poco cambiar la manera de pensar. Pero entre que llegáis y cambiáis la manera de pensar, puede que al principio sea un poco caótico todo y os parezca como muy frenético el ritmo. Entonces, bueno, creo que es algo que hay que tener en cuenta. Luego, vamos a lo obvio. Igual que los motivos para Isla Inglaterra laborales era lo obvio y lo que no necesitaba explicar tanto, los motivos para quedarse en España no laborales son también, imagino, lo que estáis pensando todos. Pero bueno, os voy a contar mi experiencia, cómo llevo haciendo todo este rato. Uno de ellos, obviamente, es vuestro círculo social. Obviamente, si os vais de España, dejaréis vuestra familia, vuestros amigos, vuestra pareja, si tenéis pareja. Sí que es verdad que Reino Unido está relativamente cerca, pero puesto relativamente entre comillas, porque al final siempre tenéis que acabar cogiéndoos un vuelo o un ferry para volver a España. Y eso es un gasto importante de tiempo y un gasto importante, sobre todo, de dinero. Al final, los vuelos, desde que subieron los precios de la gasolina con lo de la guerra de Ucrania, los vuelos se han disparado y lo de ir y volver a España por 20 libras o 30, yo, por desgracia, no lo he podido vivir aún. Entonces, sí que es verdad que cuando te mudas aquí, prácticamente toda la gente que conozco, el primer año vas mucho a España, vas y vuelves todo el rato, te da igual, te gastas más dinero y tal, pero conforme vas haciendo más vida aquí, tienes más círculo social y conoces a más gente, etc., vas yendo menos. Y eso indirectamente resulta en que te pierdes planes, te pierdes ocasiones con tus amigos, te pierdes reencuentros, en fin, te pierdes muchas cosas. Es algo que obviamente creo que ya habríais pensado todas y todos, pero bueno, que hay que tener en cuenta. Otra cosa obvia es la gastronomía. No hablo solo de sus platos típicos, que tampoco, no es que estén malos, bueno, algunos lo están, pero no es que la mayoría estén malos, están bien, pero no hay ningún plato típico que yo diga, madre mía, qué ganas de comerme un fish and chips, con el mismo entusiasmo que diría, madre mía, qué ganas de comerme un arroz de mi padre este domingo, ¿no? Eso para mí no existe. La comida típica buenísima que tengas ganas de comértela, para mí, no ha sucedido aún. Pero esto creo que es muy obvio, lo que quería remarcar más es la comida del día a día. En mi opinión o en mi experiencia, lo que yo he vivido aquí, percibo que hay como una americanización de la gastronomía aquí. Y con esto me refiero a que la comida basura poco a poco se va haciendo como un espacio en el día a día. Y se nota mucho cuando ves distintos grupos de personas comer, ¿no? Cuando ves a, por ejemplo, españoles, italianos comiendo en el lunch break y a los ingleses comiendo. Normalmente los ingleses se traen como tuppers con muchas cosas distintas. Es un tupper de algo pequeño que se han hecho ellos, pero luego siempre su bolsa de patatas pequeñita y su chocolatina o algo así. Y no es algo que hagan un día porque tienen prisa, es algo que se comen prácticamente cada día. No estoy diciendo que todos lo hagan, pero a mí me ha llamado mucho la atención, porque lo hacen muchos y yo no lo había visto nunca en España. Yo siempre o te traes tu tupper o si no has tenido tiempo te vas a por un bocata a donde sea. Entonces, bueno, esto es algo que pasa bastante y que está bastante normalizado. Pero sí que es verdad que si queréis comer bien se puede, simplemente tenéis que buscarlo un poco más. La fruta y la verdura fresca es un poco de peor calidad y depende mucho de la temporada de donde la importen. Pero si cogéis práctica y un poco de ojo, yo, vamos, ahora me cuesta más comprar el Mercadona. Cuando llegué, vamos, lo echaba muchísimo menos. Y ahora cuando voy a España es como, ay, no tienen esto que yo compro normalmente. Entonces, como todo lo que estoy diciendo, es todo acostumbrarse. Pero sí que es verdad que es, bueno, un poco una espinita. Y luego la otra gran espinita es salir. Lo de salir de tapas, cervezas y tal es más complicado. Sí que salir a tomarte unas pintas, pues sí, se hace bastante. Pero sobre todo salir a restaurantes, los restaurantes son básicamente lo más básico y típico que tienes en cualquier sitio. Hamburgueserías, pizzerías, comida mexicana, comida basura, etcétera, etcétera. Sí que es verdad que hay algunos restaurantes que se salvan, como por ejemplo los restaurantes de comida sudafricana, como de pollo, etcétera, que están muy buenos, que yo en España aún no los he visto, pero ya llegarán. Y luego también restaurantes de comida turca. No rollo kebab, sino restaurantes de sentarte a comer y pues berenjena, dados de carne a la brasa, cosas así. Entonces, bueno, hay algunas cosas que están un poco mejor que en España, pero en general la oferta de salir a cenar a comer es más reducida y más básica, por decirlo de alguna manera. El siguiente punto, como no podía faltar, es el clima. Estas fotos las hice literalmente hace una semana que estaba haciendo noches y estaba haciendo esta presentación mientras hacía noches y salí un momento fuera porque necesitaba hacer algo y era ya el final del turno y ya había amanecido y este era el cielo que había. Y dije, mira, perfecto, voy a hacerle un par de fotos para que vean un poco cuál es el panorama. Esto es cielo en mediados de septiembre aquí y es el cielo básicamente el 80% del tiempo. Lluvia, cielos grises y poca luz. Sobre todo el invierno es duro porque hay mucha menos luz, hay mucha más lluvia y el sol lo ves de uvas a peras. Sí que es verdad que tiene su pequeña parte positiva y es que en verano, si sois al menos de una zona de calidad de España, yo soy de Alicante, por ejemplo, y el verano es absolutamente bochornoso, aquí en Inglaterra no. Aquí si tenéis días soleados agradables en verano suele ser un calor que te permite ir por la calle en manga corta y estando bien, sin estar todo sudado ni nada de esto. Y además, el gran plus es que no hay mosquitos o habré visto uno en dos años y medio. Entonces, bueno, son pequeños pros de tener este clima que en general es bastante deprimente. Y luego ya por último, los precios. Como ya he comentado un poquito antes, el salario es más elevado, pero por supuesto los precios son más elevados que en España. Tanto de las cosas básicas de vivir, como pagar el alquiler, como la factura de la luz, la factura del gas, la gasolina, etcétera, como el salir a tomarte una pinta. Esta pinta que os he puesto aquí a la derecha, por ejemplo, en un pub, ahora mismo si me voy al pub de aquí a la de casa, me puede costar de entre 5 libras y media y 7 libras. Una cosa así, dependiendo de la marca que me pida. Entonces, claro, es un cambio importante de precio en cuanto a salir a tomarte una cerveza en España. Y luego también os he querido poner el Concil Tax Bill, esta factura blanca que tenéis aquí arriba, esta de aquí, porque yo me llevé una sorpresa muy desagrada cuando viene aquí y, por si no lo sabéis, por explicaroslo. Básicamente esto, el Concil Tax, es como el impuesto al ayuntamiento, que se llama, y es un pago que tenéis que hacer mensualmente por alquilar vuestra casa. Entonces, aparte del precio del alquiler que vosotros pagáis cada mes, cada mes os llega la factura del ayuntamiento y esto normalmente suele ser, depende de cuántos seáis y si tenéis descuento y tal, pero en torno a 60 hasta 150, una cosa así, dependiendo también de la zona en la que viváis. Si es una zona más ricachona y tal, es más caro, si es una zona más humilde, pues cuesta menos. Sí que es verdad que podéis pedir un descuento si venís a vivir solos y el ayuntamiento os lo da bastante rápido, en unas dos semanas lo hacen y si ya habéis pagado algo, os lo descuentan de los siguientes pagos, pero aún así es un mordisco importante cada mes que se suma a vuestro alquiler y que nadie te avisa. Yo cuando me vine aquí, me vino la factura la primera vez y dije, ah, esto será como el impuesto de circulación, que es una vez al año y al siguiente mes me llevo otra y dije, ah, no, esto es cada mes. Entonces, bueno, lo bueno es que esto lo podéis mirar online. Si os estáis planteando ir a alguna clínica específica y mudaros a alguna ciudad, un pueblo, lo que sea, podéis buscar online cuál es el consulta, el consulta bill en esta zona y os dice más o menos. Hay un desglose de los precios según la zona donde estéis y os podéis calcular qué descuento tendríais si fuerais a vivir solos. Simplemente para que os podáis planear las cosas, para que no sea una sorpresa en vuestro plan de gastos, digamos. Entonces, Juan, ya vas hablando 30 minutos sin parar sobre irme, me voy, no me voy. ¿Qué hago con todo esto? Bueno, como os he dicho al principio, esto al final es una decisión súper personal. Yo os he intentado dar mi visión desde mi punto de vista súper subjetivo de lo que yo he hecho, lo que yo he vivido, lo que para mí son pros, lo que para mí son contras, pero esta decisión va a depender principalmente de vuestras circunstancias laborales. A lo mejor estáis súper contentas en vuestro trabajo y no queréis cambiar de trabajo ahora mismo, pero en Inglaterra os llama la atención o a lo mejor estáis hartísimas de trabajar en vuestro trabajo y queréis mejores condiciones y os queréis ir a Inglaterra sin ningún tipo de miramiento y luego también de vuestras circunstancias personales. A lo mejor necesitáis un cambio de aires, cambiar de ciudad, cambiar de país, ver otros sitios o os llama la atención vivir en otro país o a lo mejor estáis como nunca en casa, con vuestra familia, vuestros amigos, vuestra pareja y iros a Inglaterra pues eso os llama la atención pero quizá es dejar muchas cosas atrás. Yo para mí, los factores que han tenido más peso en mi experiencia en estos dos años y pico, las cosas que más me gustaría destacar en cuanto a cosas en contra de Inglaterra para no venirte es el Brexit. Creo que ya me habéis visto que no le tengo ningún tipo de aprecio al Brexit, me parece una decisión totalmente estúpida y que ha añadido trabas y papeleo y problemas a algo que antes era súper sencillo, que era venirte a trabajar a Inglaterra. Pero uno de los grandes pros son obviamente las condiciones laborales, los días son mejores, la carga de trabajo es menor, el salario es mejor, tiene más vacaciones, entonces al final el burnout que tienes, el estar quemado con el trabajo, el tema de salud mental, todo está bastante más cuidado. No os estoy diciendo que no haya estrés aquí, el trabajo sobre todo en primera opinión puede ser estresante y no os digo que no haya problemas de salud mental. Obviamente los hay, pero en general la figura del veterinario como profesional está más respetada, en mi opinión, en Inglaterra que en España y eso se refleja claramente en las condiciones laborales que os pueden ofrecer. Y nada, con esto ya acabamos, espero que hayáis podido disfrutar de la charla y sobre todo espero haberos ayudado, aunque sea un poquito, a tener un poco más de perspectiva en cuanto a cómo tomar esta decisión. Juanlu, pues muchísimas gracias. La verdad que ha sido extra completo. Sí, sí. Y a pesar de ello hay bastantes preguntas que yo creo que no vamos a, no nos da el tiempo a responderlas todas. Pero bueno, es lo que te he preguntado antes que seguramente pues te enviemos algunas de ellas para que las puedas responder. Las respondo por mail o como sea. Y en todo caso pues a estas personas si nos habláis por Instagram o por WhatsApp o por mail pues también nos enviaríamos las respuestas. Vale, pero vamos a ello. Empiezo desde el principio, ¿vale? Juliana nos ha preguntado si tú opinas que la edad puede ser un obstáculo a la hora de trabajar en Inglaterra. Que ya tiene 37 años. No, no creo. Si tienes un nivel de inglés decente, yo he visto gente de todas las edades aquí, incluso haciendo residencias y cosas así que diría son mucho más como exigentes. Yo no creo que sea un factor determinante. Al final todo depende de tus habilidades profesionales, pero eso siempre lo puedes decir cuando vas a una entrevista. Yo siempre he sido súper sincero. Por ejemplo, en mi entrevista de Vets for Pets les dije, mira, salí de la carrera hace muchos años pero nadie me ha enseñado cirugía. Entonces si queréis que la haga me tenéis que enseñar. Me dijeron, sí, sí, ningún problema. Y me enseñaron. Entonces, que no haya miedo a la hora de decirles a las entrevistas las cosas que son vuestros fuertes y que son vuestras debilidades porque por lo general lo entienden. Y, es decir, también no es que sean buenísimos, o sea, no es que sean almas caritativas, es que tienen un déficit de veterinarios importante. Con lo cual es el momento también de aprovechar esto. O sea, necesitan veterinarios. Con lo cual se pueden adaptar, pueden ser más flexibles a lo que les exijáis en cuanto a condiciones laborales, cosas que no sabéis, etc. Y es mucho más difícil ahora, conforme a lo que era antes del Brexit, que os digan que no. Porque con el Brexit se ha hecho muy difícil. Con lo cual alguien que esté dispuesto a hacer todo lo de la visa y tal, es una persona de alto valor para ellos. Con lo cual sí, no creo que sea un problema. Súper. Vale, a ver, hay otras preguntas que ya de hecho has respondido, como por ejemplo el tema del Brexit. Entonces, vale, luego María nos pregunta, en tema de la colegiación, si puedes comentar un poquito más acerca de cómo hacerlo en el Reino Unido. Sí, antes del Brexit, no, antes del COVID, perdón. Antes del COVID te exigían que vinieras a Londres a hacer la colegiación y hacer como una entrevista en persona o una cosa así. Yo la hice a distancia porque estaba en el COVID en su momento. La cosa es que la hice en mitad del COVID antes del Brexit. Entonces, creo que ahora puede haber cambiado por ambas cosas, porque ya no hay COVID y sí que hay Brexit. Sí que sé por otra gente que me ha preguntado para venir a Inglaterra después del Brexit, que ahora te exigen tener el título de inglés, cierto título o el que te sacas con ellos o tener uno anterior, y te piden que tu universidad esté acreditada por una asociación europea. Lo cual, todas las universidades españolas lo están menos. La UAB, en mi generación, creo que una generación menos y una generación más, porque nuestra querida rectora decidió que pagar lo de la Unión Europea era una tontería. Entonces, si estás en estas tres maravillosas generaciones excepcionales de gente y no te has colegiado aún, porque tú la suerte me elegí antes, te hacen hacer un examen como el de Estados Unidos. Un examen de pagar chorrecientas libras y de toda la carrera. En cuyo caso, diría, no merece la pena venir de Inglaterra. O sea, está bien, pero no es para dejarte, no sé cuánto costará el examen, 12.000 libras a lo mejor, y si lo suspendes lo tienes que pagar otra vez. Entonces, si no estoy en la UAB, respira, porque seguramente no haya ningún problema. O sea, no tienes que hacer eso. Simplemente tienes que demostrar tu inglés o hacer el mini examen que te hacen aquí. Yo tuve una amiga que lo hizo cuando vino y no era un examen súper complicado. En plan, si tienes un nivel de inglés decente, se saca. Vale, nos han preguntado justamente acerca de este examen, que si hay que hacerlo sí o sí. Bueno, a mí me dijeron que sí cuando me colegí al principio. Me dijeron, no, no, tienes que hacer el examen. Yo tengo el Advanced Certificate, pero de cuando tenía 17 años, que es un título de inglés de academia. Entonces, yo lo envié al principio, cuando hice todo lo de la visa y tal, desde España, y me enviaron un correo. Perdona, no, tienes que hacer el examen del IELTS, creo que se llama, y sacar un tal. Y pasé del email y se lo volví a enviar y me aceptaron la visa. Entonces, son un poco así a veces los ingleses. Vale. Si tú insistes un poco, no os estoy diciendo hagáis trampas ni nada de eso. O sea, si no tenéis ningún título oficial, es imposible que os dejen venir sin hacer el examen, porque no se pueden fiar de, no, no, yo soy inglés, como antes. Si tenéis un título oficial, por ejemplo, esto es de Cambridge o cualquier título acreditado, de hecho, hay una lista de, si os vais a la página del gobierno, al gov.uk, y os vais al apartado de visas, hay un apartado de requisitos, que es una lista enorme que obviamente no me sale en memoria. Y ahí te pone qué acreditaciones están aceptadas. Si la que tenéis está dentro de esas acreditaciones, pues entonces deberíais de poder sin problemas. Pero hay veces que se ponen un poco tontos. Y aunque tengáis algo, el mío estaba dentro de las acreditaciones, por eso insistí, porque dije, en tu página pone que sí. Claro. Pero claro, si no lo tenéis, no. O sea, hay que hacerlo, sí o sí. Vale. Vale. Luego, otra preguntita. Juan Miguel nos pregunta, tema horas extras en UK. ¿Qué tal y qué si se pagan bien? Muy guay, sí, sí, muy bien. Yo, por ejemplo, en mi clínica, si me quedaba más tiempo, sí que tenía una política un poco rara, que era si te quedas 15 minutos o menos, no te pagamos extra, lo cual, bueno, sigue siendo mi vida, pero bueno. Si te quedabas más de 15 minutos, a partir de ahí, yo le tenía que enviar un mensaje a mi coordinadora y ella lo apuntaba como en una lista. Entonces, cuando acumulaba cierto tiempo, me decía, ¿quieres esto en forma de tiempo o en forma de dinero? O sea, ¿quieres que te paguemos esto en base a tu sueldo? O ¿quieres que cogerte una vacación? O yo qué sé, lo que quieras. Luego está el tema de los locums, que no lo he mencionado porque con el Brexit está un poco más, antes se podía hacer mucho más que antes. Lo de los locums es una veterinaria y un veterinario que no está contratado por una empresa específica, sino que va a hacer sustituciones a clínicas. Y esto se paga a niveles estratosféricos. O sea, yo tengo amigos que si te llaman una noche para hacer una noche de última hora, te dicen a las 8 que si haces la noche a las 10, a lo mejor te pagan 1000 libras por hacer una noche o algo así. O sea, son burradas. Sí que es verdad que esto lo puedes hacer si te vas a una empresa grande. Yo, por ejemplo, estaba en Bed for Pets, que es una macroempresa que tiene como franquicias, es como el McDonald's, digamos. Entonces, mi clínica cerraba los fines de semana, pero había una clínica en otro pueblo que abría los sábados. Y necesitaba un veterinario los sábados de 12 a 2 o algo así, un turno súper cortito. Ese turno yo lo podía coger porque estaba contratado por la macroempresa, entonces estaba dentro como del paraguas, aunque tuviera una visa. Y me pagaban creo que 50 libras la hora o algo así por poner vacunas. Entonces, es fácil que te saques un dinero extra haciendo tonterías. Que luego lo malo en Inglaterra es que esperan de ti que sepas hacer otras cosas. O sea, yo un día fui a poner vacunas y acabo haciendo una cesárea de emergencia. Entonces, si eres un recién graduado que, a lo mejor, si se sale de esto, estarías incómodo, no vas a ser un buen candidato para eso. Si eres alguien que tiene un poquito más de rodaje, unos años de experiencia, es algo que te permite tener más flexibilidad. Y si tienes un fin de semana que no tienes planes, pues sacarte un dinerillo extra. ¿Por qué hablo de lo de la visa? Porque antes, cuando no estaba la visa, cualquier empresa te podía hacer un contrato temporal, pero ahora aquí tu residencia en Reino Unido está vinculado a tu empleado. O sea, a tu empleador. Sí, a tu empleador. Con lo cual, no puedes residir ni trabajar bajo nadie que no sea tu empleador. Por eso hablo de que sea Vets for Pets tu empresa, por ejemplo. No podía trabajar en una clínica de evidencia o de Anicura. No, tiene que ser de Vets for Pets. No sé si tiene sentido eso. Es que es un poco raro. Sí, yo creo que se entiende perfectamente. Que no puedes ser contratado por otras empresas externas que no sean la tuya. Entonces, dentro de la tuya sí que puedes rotar, quizá. Exacto, exacto. Es tu visa que te ancla a esa empresa y no puedes... Antes podías. Antes hacías lo que querías porque no había visa, pero ahora sí. Claro. Pues, Juanlu, yo creo que las demás te las vamos a enviar. Vale. Porque son un poquito específicos, te diría. Y eso, por nuestra parte, agradecerte muchísimo que nos hayas brindado tu experiencia y tus consejos así de primera mano. Y yo creo que has aclarado muchas dudas. Así que muchísimas gracias. Si quieres, bueno, ahora vamos a resolver el sorteo. Te puedes quedar mirando. Sí, me quito la cámara. Nada, gracias a vosotros. Un placer. Pues gracias, Juanlu. Vamos a ello. A ver... A ver si te puedo quitar la pantalla. Ahí está. Vale. Bueno, antes de resolver el sorteo que ya lo tengo por aquí, simplemente deciros que esta charla y todo el contenido que estamos haciendo forma parte del preestreno. Que el preestreno, al final es el preestreno, que es como una pequeña dosis muy, muy escueta de nuestro posgrado de Medicina Interna, pero queríamos celebrarlo con vosotros. Y han sido cinco semanas, cinco casos. Recordar que estamos ahora en la penúltima semana. A partir del lunes es la última. Entonces, aprovechar estas dos oportunidades que nos quedan de resolver estos casos. ¿Cómo lo estamos haciendo para quien no lo tenga? Súper rápido lo cuento. Simplemente recibís cada lunes un caso que resolvéis por vuestra parte, ¿no? Y además, con cada caso recibís el resultado de las pruebas que se le han hecho a este animal. Entonces, también resolvéis en base a estas pruebas, os hacemos una serie de preguntas y las respondéis. Esto hasta el miércoles no tenéis la respuesta correcta, ¿no? Entonces, recibís en formato descargable y tanto el caso como el resultado de las pruebas. Y además, también recibís en formato vídeo la resolución del caso. Entonces, lo que os he dicho, ahora estamos con el caso de esta semana y el de la semana que viene es el de Acitis. Pues si estáis interesados. Y que sepáis que, bueno, estos casos y estas clases y los mismos ponentes forman parte de nuestro posgrado de Medicina Interna. Que, como he contado antes, súper rápido. Estamos buscando unos founders, porque ahora sale la primera edición en octubre. Estos founders serán personas que cursarán por primera vez con un gran descuento en el posgrado, pero a cambio de un feedback, es decir, de una evaluación continua y de una comunicación con nosotros acerca de lo que opinan del posgrado. A estas personas, que sepáis que cualquier cambio que se le haga gracias a vosotros o vuestros compañeros founders, pues se os van a devolver, es decir, actualizaciones, cualquier cosa, se os daría posteriori. Y nada, que si estáis interesados, que por favor registréis este QR y ahora mis compañeras de soporte también os van a enviar el link. Estamos buscando a dos founders más, entonces sería súper chulo que salieran personas de diferentes perfiles y nada, que seguro que os lo explicamos súper rápidamente con este QR, que no lo he dicho, pero bueno, es un formulario muy rápido en el que nos pondríamos en contacto con vosotros y os explicaríamos un poco cuáles son los requisitos simplemente. Entonces, bueno, aquí tenéis a Juanlu, que ya os suena, que ha sido la charla de hoy, pero también la semana pasada tuvimos a Marta Venosa, que nos explicó acerca de la interpretación del convenio colectivo. Entonces, ambas ponencias, que sepáis que estarán colgados en el preestreno, en la misma plataforma, y lo podréis ver hasta el último día de preestreno, que será el día 9 de octubre. Entonces, bueno, que lo tenéis por allí. Y me he avanzado. Vamos con... Vamos con el sorteo. Entonces, ahora os enviaré una preguntita que tenéis que resolver en directo. Es decir, voy a ello y os lo explico. Ahora os envío una pregunta y tendréis que votar, ¿vale? ¿Cuál es el que os gusta más? Opción 1, 2, 3 o 4. Miradlo rápido. Decidir y os lanzo la pregunta. Entonces, el que salga más votado es el que va a ganar el manual de medicina interna. Ahí vamos. Vale, pues está remontando la opción 1. Os dejo votar a ver si hay un poco más de desempate, pero de momento el 1 es el ganador. Vale. Pues efectivamente, a ver, vamos a ver el nombre. Es un poco... M Red Q es el ganador del manual. Vale. Entonces, por favor... Ah, no se está compartiendo, ¿no? Sí. Por favor, si no te importa, háblanos por Instagram y te enviaremos el... Bueno, te pediremos los datos y te enviaremos el manual. ¿Vale? Así que enhorabuena. Y nada, recordar que recibiréis un mail con el link del tema de los founders por si os lo queréis pensar un poco más y con la grabación de esta misma charla. A finales de esta semana lo recibiréis y si no, que sepáis que estará en la plataforma, ¿vale? Tardará un par de días en colgarse. Pero bueno, el de interpretación del convenio ya lo tenéis. Así que ya lo podríais ir viendo. Y nada, muchísimas gracias a todos. Dejo por aquí el QR por si queréis echarle un ojo, preguntarnos o rellenar el formulario. Y muchas gracias una vez más por venir a nuestras charlas. Un placer y hasta la próxima. Adiós.